Como dijimos antes, estamos en una ventana en la que podría comenzar una invasión en cualquier momento. Y para ser claros, eso incluye durante las Olimpiadas. Durante las Olimpíadas. El secretario de Estado, Antony Blinken, haciendo una advertencia que ha tomado mayor urgencia para Estados Unidos, a pesar de lo que ha negado Moscú. Vámonos hasta el complejo del Capitolio. Desde allí nos acompaña Ione Molinares. Ione, no fue solo el secretario de Estado quien ha estado haciendo esta advertencia, también el presidente de los Estados Unidos. Exactamente. Y el asesor de seguridad nacional, el Pentágono, ya hay una alerta. Y todo esto habla de la urgencia de lo que está viendo la inteligencia estadounidense. La Casa Blanca está viendo, sí, que hay ya un movimiento mucho más claro. Y el mismo asesor de seguridad nacional dijo que esta era una clara posibilidad de que Rusia, en cualquier momento, ya pueda invadir a Ucrania. Eso provocó una llamada de emergencia también este sábado, antes del mediodía, entre el presidente Biden y Vladimir Putin. De la misma forma, hay una llamada también que se ha programado entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el mismo Putin. Todo esto son gestiones de último minuto, pero hoy la cadena NBC dio a conocer un par de declaraciones también de Biden, hablando directamente de estas tensiones con Ucrania, con Rusia, y lo que ha tratado de hacer la Casa Blanca en términos de un diálogo, una conversación con Vladimir Putin. Esto fue parte de lo que él dijo. He hablado con Putin, he hablado con todos los líderes de la OTAN, los he reunido como creo que nunca se ha hecho, como coordinadores en la historia moderna. Líderes de la OTAN sobre qué hacer si Putin se mueve. La pregunta es, ¿el qué sabe? Tiene que saber. Toda la historia de Rusia cambiará, todo en el mundo. Cambiará de la noche a la mañana. El costo para Rusia, tanto en términos de costos de reputación como económicos, sería profundo. Lo que dice el Consejo de Seguridad Nacional es que toda la inteligencia apunta a que ya Putin, aunque hasta donde se sabe, no ha tomado una decisión, sí ya estaría, hay una intención muy clara ya de invadir a Ucrania. Ahora, ¿esto qué significa? Dice hoy también en la conferencia de prensa de la Casa Blanca, el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, dijo que lo que tienen entendido es que Rusia estaría comenzando un ataque aéreo, el punto, digamos, el blanco más importante para Rusia sería Kiev, la capital, y que después de este ataque aéreo con misiles vendría entonces la invasión por tierra. Estados Unidos, el Pentágono también anunció que está desplegando 3 mil soldados más, enviándolos a Polonia como parte de todo este movimiento. Jake Sullivan también le advirtió a Rusia que vienen sanciones muy fuertes. Parte de la reunión que tuvo hoy Biden con miembros de la OTAN temprano en la Casa Blanca tenía que ver precisamente sobre la coordinación sobre este tipo de sanciones. ¿De qué sanciones están hablando? Eso fue lo que adelantó Sullivan. Si Rusia decide emprender acciones militares, nuestra respuesta incluiría severas sanciones económicas con paquetes similares impuestos por la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá y otros países. También incluiría cambios en la posición de la fuerza estadounidense y de la OTAN a lo largo del flanco oriental de la OTAN e incluiría un apoyo continuo a Ucrania. Lo que ha logrado la OTAN es estar unidos precisamente con esta serie de sanciones que para Estados Unidos va a ser lo más importante, Juan Carlos, que lo que dicen es que estas sanciones son tan fuertes que van a tener consecuencias también para los mismos países de la OTAN. Estamos hablando, por ejemplo, de este conducto de gas natural con el que Rusia suministra gas natural también a muchos países, incluyendo Alemania. Es tan urgente, Juan Carlos, que el mismo Consejo de Seguridad Nacional advirtió a los estadounidenses que salgan de Ucrania, como lo hizo el presidente Biden, pero Suleiman fue más allá. Le está dando entre 24 y 48 horas a los estadounidenses porque después no va a haber oportunidad de entrar a Rusia, perdón, a Ucrania, a rescatarlos porque simplemente no va a haber cómo hacerlo para evitar cualquier enfrentamiento con Rusia. Juan Carlos. Una estrategia muy diferente a lo que ocurrió con la retirada de Afganistán. Y el mensaje ahora es que Estados Unidos, que el gobierno de Biden entendió que debe poner atención a sus asesores, dicen que no lo hizo en Afganistán, que lo está haciendo ahora con esta crisis entre Rusia y Ucrania. Muchas gracias. Yone Molinares desde el Complejo del Capitolio.